Acá funciona bien, está nuestra compañera de trabajo, Roxana Martínez. ¿Cómo estás, Roxy? Muy buenos días. ¿Cómo anda todo por allá? Vemos todo blanco. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Lindo día para venir a las altas cumbres. Cinco grados bajo cero, aquí en la zona de La Posta. Nosotros, con el móvil de Río Córdoba, estamos entre La Posta y El Cóndor, que es el sector que está con nieve, donde ayer a la tarde comenzó a caer nieve. Chicos, no se imaginan el frío que hace, porque claro, estos cinco grados bajo cero, en realidad son muchos más, porque está soplando un fortísimo viento que se ha levantado hace un ratito. Es como si el viento nos hubiese estado esperando. Hermosa la postal de las altas cumbres a esta hora. La verdad, pensábamos que íbamos a encontrar más cantidad de nieve. Obviamente, lo que ustedes ven es el paisaje de las altas cumbres, teñido de blanco. En algún sector, les diría que hay más a esta altura ya directamente el agua congelada, es decir, escarcha. Por ejemplo, todo esto que está aquí al costado de la ruta, esto es absolutamente escarcha. Sin embargo, si yo corro con mucho cuidado, porque está como muy rebaloso. A ver, por aquí, miren, ya tenemos un poquito de nieve, pero claro, la verdad serán unos tres o cuatro centímetros, pero no es parejo todo. Muy frío en todo este sector. Decir que el camino a las altas cumbres está cortado. La policía, en el ingreso a Copina, ya no deja pasar los vehículos viniendo desde Córdoba. Y en la zona de Mina Clavero, nos dicen que en Cañada Larga también está interrumpido el tránsito vehicular. No se puede pasar porque en realidad el asfalto está con mucho hielo en algunos sectores y evidentemente eso hace muy peligroso circular por este sector de las altas cumbres. Por esa razón no se está permitiendo el paso de los vehículos. Decimos, a ver, uno está marcando esta sensación de contraste porque inclusive hasta Copina se veía el sol reflejar en las montañas, maravilloso, no había nada de viento. Por eso nos sorprendió cuando llegamos acá arriba, no nos sorprendió la nieve porque sabíamos que veníamos a la nieve, pero sí nos sorprendió el viento y la bajísima temperatura. Realmente hay momentos en el que el viento, por ejemplo, en la cámara, le hemos tenido que colocar dos piedras para poder sostenerla porque es muy, pero muy ventosa la mañana aquí en el sector de las altas cumbres. Nos decía el comisario Cáceres recién, que es el jefe de la departamental, que esta nube que ustedes están viendo va a complicar un poquito el panorama porque se pensaba que cerca del mediodía, si había sol, se iba a poder habilitar nuevamente la ruta. Bueno, por ahora van a seguir viendo cómo evoluciona el clima. No hay posibilidades, por lo que me dijo el comisario Cáceres, de que siga nevando, no están dadas las condiciones. Pero sí esta nube que se ha levantado, por un lado va a ayudar a que se puedan despejar un poco más rápido, pero si no hay sol, se complica un poquito el tema para que esta escarcha que hay sobre el asfalto se pueda rápidamente derretir y habilitar nuevamente el tránsito. Así que las altas cumbres siguen cortadas. Le pedimos a la gente que no traten de venir porque no los van a dejar pasar. La policía está remarcando que es muy peligroso transitar por este sector con las carchas que hay sobre el asfalto. Así que, bueno, ténganlo en cuenta, disfruten de las imágenes que el móvil de arriba Córdoba les está llevando de cómo una semana después de los 31 grados, piensen que la semana pasada estábamos con Yor, con Remerita, algunos inclusive hasta se bañaron en los ríos cordobeses y una semana después el tiempo nos devuelve esta postal con nieve en las altas cumbres. Bueno, hermoso el paisaje que tenemos aquí. Y miren, hay algunos arbolitos, a ver, Pide, mirá, si podemos panear para mostrar aquellos arbolitos que han quedado todos blancos de nieve. Precioso, preciosa realmente la imagen de la Santa Cumbre. Pero bueno, decimos también para la gente que vive en este sector, por ejemplo, los paradores y todavía están cerrados porque obviamente que con esta temperatura se les congelan las cañerías, no tienen agua ni siquiera para preparar un café. Digo, para los que venimos a pasear, muy lindo, pero para la gente que vive en este sector, realmente la temperatura es muy, pero muy baja. Hay que estar con este viento aquí. Ya en un ratito vamos a averiguar de cuántas son las ráfagas de viento que tenemos aquí, pero realmente traspasa. Yo hoy vine directamente ya con ropa, con pantalón de nieve y aún así, chicos, les puedo contar que el frío traspasa toda la ropa que uno se ha puesto, el viento también está insoportable. Les digo que otra sería la situación si no hubiese viento, pero bueno, complicada la mañana, pero preciosa. Entonces las altas cumbres que ayer nos sorprendieron con esta nevada que ha caído sobre las cortaderas, que estaban todas amarillas, bueno, ahora están así como jaspeaditas, como consecuencia de la nieve que les cayó encima. Así que precioso, precioso el panorama que tenemos aquí y que compartimos con ustedes desde el camino de las altas cumbres.